El aire que respiras De tus momentos y de tus pensamientos Yo tengo celos, María Antes de enamorarme tú me decías Que los que tienen celos saben de amores Hoy debo confesar que razón tenías Mira como padece mi corazón De las flores del campo Que a ti te gustan tanto Yo tengo celos, María El sol que en la mañana Se asoma a tu ventana Yo tengo celos, María Antes de enamorarme tú me decías Que los que tienen celos saben de amores Yo tengo celos yo